Música Como el motivo para comenzar Y es homenajear la tierra en que vivo Día a día percibo en forma cristiana Hermano y hermana, asiento un acorde Y cualquier deporte puerto rico gana Con Alex y Jay, puerto rico gana Con Alex y Jay, puerto rico gana Música Música En otro beisbol, balón, resto y otro Tenemos nosotros prestigio y valor Por eso el señor de noche y mañana Fuera la campana del que me lo impone Y acogando a Dios, puerto rico gana Con Alex y Jay, puerto rico gana Con Alex y Jay, puerto rico gana Y ahora sí ya está con nosotros El maestro de la décima y la música típica Alex y Jay ¡Buenas noches, puerto rico! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! Mis amigos, buenas noches nuevamente Buenas noches, muy buenas noches ¿Ustedes son los hermanos de qué pueblo? Bermuda, pueblo lindo de Comerío De Comerío Los invitamos nuevamente porque las redes Con lo que ustedes hicieron Le encantó a todo el mundo Y lo traemos nuevamente para que todo puerto rico Los siga conociendo Qué bueno, qué bueno, muy bien Gracias por estar con nosotros Me encanta Ya mismo vamos a seguir con la música de aquí Ah, pues sí, claro, claro que sí Está bien Pero ahora, señoras y señores Vamos a comenzar rápidamente A lo que a ustedes les gusta Los más likeados Dímelo, Jayden El segmento más tierno de la televisión boricua Buscando al perrito de Santa Por 200 dólares en Puerto Rico gana Bueno, vamos a comenzar rápidamente Vamos a invitar al primer participante En la noche de hoy Lo es Chloé 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 Mira Chloé Chloé Y adiantro no es ninguno Chloé 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 Mire cuánto Cuánto tiempo tiene Chloé Chloé tiene cuatro años Tiene cuatro añitos Espérate, mira qué lindo Mira qué Pero qué chiquitito es ¿Qué raza es? Ella es una longea chihuahua Es chihuahua Mira, mira, mira Qué linda Mira, mira, mira Pero mira Para que ustedes ven en su casa Lo chiquita que es Mira, mira mi mano Y mira Chloé Mira, mira, mira Qué bonita Qué hermosa Ella es la número uno Entra ahora mismo a telemundopr.com Y vota por tu favorito Que el ganador Señoras y señores Se va a ganar 200 dólares Vamos con el segundo participante Pasa por ahí con Chloé Fuerte el aplauso Ponme una música Ahí de alegría De felicidad maestro Venga la segunda participante Que lo es Alaya 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mira, mira Espérate Mira qué cosa más bonita Alaya Mira, mira, mira Alaya Alaya Gracias Alaya Ella qué raza es Chipsu Chipsu Mira Mi perro Mauricio Es Chipsu también Es un chico así guapo también ¿Tú crees que los podamos presentar? Vamos a ver y sentamos Te tengo tu novio Se llama Mauricio Vive en las piedras Te lo voy a traer Está bien Ella es la número dos Entra a telemundopr.com Y vota por tu perrito favorito Que el ganador se va a llevar Señoras y señores 200 dólares Gracias Paso por aquí Paso por acá Próximo participante En la noche de hoy Es bien grandote Se llama Bronco Mira, mira Mira qué grandote Mira, mira Enseña ahí a Bronco Pero ¿Por qué le ponen Bronco? Chiquitito Mira, mira, mira Bronco El ayudante de Santa Está buscando el ayudante de Santa En los más likeados ¿Cuánto tiempo tiene Bronco? Hace un mes ¿Un mes? ¿Un mes nada más? ¿Y con quién duerme? Conmigo Contigo O sea que tú eres la dueña Muy bien ¿Y hasta dónde crece? ¿Crecen grandes o que se quedan así chiquititos? Chiquitito Mira Mira Mi amigo Bronco Y no es Bronco el número uno Es Bronco aquí el perrito Es el número tres Entra a telemundopr.com Y vota por tu perrito ganador Que el ganador se va a llevar hoy 200 dólares Pasa por ahí Amigas Es Bronco Muy bien Y el próximo participante lo es Luna Zoe Viene para acá Luna Mira Luna Ah Chipsu también Buenas noches Jennifer ¿Cómo estás? Bien Ella se llama Luna Zoe Sí Luna Zoe Y apellido El bucito También porque está tan largo Está más largo que Mira ¿Cuánto tiempo tiene Luna? Va para dos años Va para dos años También le puedo presentar a mi perrito Mauricio Que es Chipsu Así bien lindo Mira, mira, mira Muy bien, muy bien Mira, mira Qué linda Así que usted entre a telemundopr.com Y vote por su perrito favorito Que el ganador hoy se va a llevar 200 dólares en efectivo Ya comenzó la Navidad Mira, mira la decoración Qué hermosa Mira la decoración Qué hermosa La decoración de Navidad Mira Ya comenzamos aquí Ave María Mira qué lindo Félix Mira Oye Alex Esta decoración es gracias a Lumi Árboles de Navidad Y decoración 787-888-5555 Y Lumi va a estar con nosotros el lunes Aquí en Puerto Rico Gana Hermoso, hermoso Estábamos esperando Porque aquí en este estudio Hicimos anoche el Upfront Y estábamos esperando Para decorar Navidad Que pasara todo el Upfront Porque aquí se hace la fiesta Y entonces montamos todo ya la Navidad Así que estamos ready Para este inicio de la Navidad Pero vamos a comenzar rápidamente A ganar dinero Pero señores y señores Estamos ready La llave ganadora Dímelo, Jamie Son 800 gracias a Rooms to Go El mejor lugar para comprar Natalia, cuánto dinero hay en la llave ganadora 800 dólares 800 dólares Escuchen bien Jueguen en su casa con nosotros Del 1 al 20 ¿En qué número Del 1 al 20 Colocamos la llave ganadora de hoy Por 800 800 dólares Ismael, Ismael ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo vienes? De Nahuatl De Nahuatl Y por aquí tengo a Anicha ¿Anicha de qué pueblo? De Galta De Galta Vamos a empezar con las damas ¿Está bien? Ok Anicha, venga para acá Anicha ¿Cierto o falso? Anicha La fortaleza Se construyó Te estás relajando Allá La fortaleza se construyó Cerca de la playa En la bahía de San Juan ¿Eso es cierto o falso? La fortaleza Se construyó cerca de la playa En la bahía de San Juan ¿Está cerca? ¿Eso es cierto o falso? Cierto Muy bien Anicha, quédate ahí Quédate ahí Ahí está Ahí está Mira bien, mira bien Ok ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿No lo saben? Es que Estoy levantado Desde las seis de la mañana Fui a ti Después me acabo Después me voy a hacer una actividad Voy a ir para acá Y ya me invito Voy para la fiesta de MMM De Navidad Así que ya me invito Voy a estar en el centro de convenciones Anicha De la 1 a la 20 ¿Dónde colocamos la llave Que abre el cofre Por los 800 dólares en efectivo? ¿Pasó? ¿Rotón? Después te consigue un café Pero saca una Porque respondió bien Verdad 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 Anicha Mira La llave número 15 Esta llave no es Yo la voy a sacar Porque esa llave no es Ahora Anicha De la 1 a la 20 ¿En dónde está la llave Por los 800 dólares? La 13 La 13 Anicha Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre Anicha Los murciélagos Son los únicos mamíferos Terrestres Nativos Que todavía existen En Puerto Rico ¿Ese es cierto O falso? Los murciélagos Son los únicos mamíferos Terrestres nativos Que todavía existen En Puerto Rico ¿Ese es cierto O falso? Falso ¿Es cierto? ¡No! ¡Vaya para allá! Anicha Viene por aquí El pueblo de Peñuelas Se encuentra en el centro Este de la isla ¿Ese es cierto O falso? Falso ¡Falso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Anicha La llave número 20 Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave no es Anicha Ahora te toca a ti 800 dólares En juego ¿Qué número Abre el cofre Anicha? 18 18 Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre Anicha 800 dólares Y Y ¡No! ¡No! Ismael Ven para acá Ismael Olvídate de los Ciertos y falsos ¿Está bien? Una oportunidad más Ismael Yo voy a sacar La llave Número 8 Porque esta llave No es Ahora La llave está ahí Está ahí ¿Qué número Abre el cofre Para que te lleve Los 800 dólares Ismael? 800 dólares Hoy viernes La 10 La 10 Anicha Anicha ¿Qué número era Natalia? ¿Qué número era Natalia? La 12 La 12 Era la 12 Natalia abre ahí Era la 12 Significa que el lunes hay mil Era la 12 Gracias por estar con nosotros Y ahora nos vamos Desde su casa El 21 ¿Cuánto dinero hay? Son 400 en la llamada telefónica Ya me invito con nosotros Jay Wheeler con nosotros Jay Wheeler El musical va a estar con nosotros Ya me invito con Aquí en Puerto Rico Gana Llame lo mismo 641-21-78 641-21-78 Desde cualquier parte de Puerto Rico La primera llamada que entre Se limpiaron las líneas La primera llamada que entre Se lleva los 400 dólares conmigo A ver si juega conmigo Y se los gana los 400 dólares Hello Ya entró Hello Buenas noches Sí, buenas noches ¿Cuál es su nombre mi amigo? No, Sherwin Kidd Espérate que no te escucho bien Sube un poquito aquí el PA Por favor ¿Su nombre? Sherwin Kidd ¿Su nombre? Sherwin Kidd Sherwin Sí ¿Como la pintura? Como la pintura Sin a William Con la pintura Pregunto a Sherwin ¿Verdad? Sí Sherwin ¿De qué pueblo? De Lares De Lares Wow Sherwin Vamos a jugar 21 Por 400 dólares Estefany Ya tienes las cartas ready Ok ¿De cuál paquete de cartas Tú quieres coger? ¿De la primera De la segunda Del medio O la mía? De la primera De la primera Ponemos la primera arriba Muy bien Ok Sherwin Y no William Y no William De Lares Sherwin Primera carta Para mi amigo Por 400 dólares Lo es Un Un Ocho Ocho Muy bien Vamos bien Sherwin Sí, vamos bien Mira Sherwin Como la llamada Entró ahora mismo No tenemos tus datos No enganches Si gana ¿Está bien? Ok No enganches Muy bien Segunda llamada Para Sherwin Y no William De Lares Tres Segunda carta Segunda carta Tres Dos Uno Tiene 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 Nos paramos ahí Nos quedamos ¿Quieres otra Carta No, no, no Nos quedamos Con 18 No, espérate Tiene 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 un Ocho Y un Dos Tiene Tiene Tengo ¿Cuánto? ¿Quieres otra Sherwin? ¿Cuánto Tengo De total Ahora Que no te Escuché? Tiene 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 Sherwin 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 ¿Quieres otra O te quedas En trece? Dame Otra Tres Dos Uno Veintiuno Tiene Tiene Sago Una Dos Trece ¡22! ¡Te ganaste los 400 dólares! ¡Te ganaste los 400 dólares! ¡Dame una pausa! ¡Venimos ya! ¡Venimos rápido! ¡Este Puerto Rico gana!